Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Sin embargo no fue así Por otro querer me engañaste Sin embargo no fue así Por otro querer me engañaste ¿Cómo fue? No lo puedo comprender ¿Dónde fue a parar tanto carril? No lo puedo comprender ¿Dónde fue a parar tanto carril? Lo más noble de mí Despreciaste inútilmente Lo más noble de mí Despreciaste inútilmente Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Cuando yo te conocí Solo te pedí que me quisiera Sin embargo no fue así Por otro querer me engañaste Sin embargo no fue así Por otro querer me engañaste Fuerza, fuerza mundial Seja Récord Producciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!